Bienvenidos a Trepadores. Estamos a un día de la gran final y hoy conoceremos el nombre de los ocho finalistas. Nadie quiere quedar fuera y los espacios se defienden a todo o nada. Ahora sí. Vamos. Una más. Eso, eso, ya está ahí. Baja. Me mi ancho acá. El clima parece ser el mejor, pero la idea de llegar al final divide nuevamente al equipo. Coco Valencia explota en la fiesta final y cambia el destino de la cordada amarilla. ¡Tú, cuéntanos! ¡Tú, cuéntanos! ¡Tú, cuéntanos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está loco! ¡Está loco, sí, cuéntanos! ¡Está renojo! ¡Cállate, facha! Tengo un momento todo que me he hecho con ti. ¡No! ¡Me acuerde! ¡A la mayor, por favor! ¡Aguanta, Leo! O sea, mañana no tenemos ninguna deficiencia en el equipo. Tenemos puro buen escapo. Mañana tengo que anarcioso para que nos mantenga. ¿Tú estás alicinado? No. ¿Tú estás alicinado? No, yo estoy alicinado. Enterita. Ya golpeado nomás, pero entonces mañana, porque estas guayas, vos caché, que ni te acordás cuando estoy cumpliendo. Bueno, porque así ganamos, mañana tiene que salir uno del otro equipo. Es más, miren lo que les voy a decir. Cuando estaban los del equipo al frente y todos mirando con cara de el coca, así como que ya sabe que está en la final y todo lo otro, así con cara de ching en los ojos, dije, chiquillos, no vengan nada. De atrás pica lindo, el que era el último rey es mejor. Maquín pregunta, ¿y a ustedes qué les parece la decisión de ella? No, nosotros te aconsejamos que tú votes, tranquila nomás, porque esto es así. Nadie dijo, te felicitamos por tu cuestión. ¿Por qué? Porque no les convenía a ellos como equipo. ¿Ellos qué querían? Querían mañana competir contra tú y la Carola y asegurarse todo. Ya, eso ya pasó. Sí, porque estando en la Carola es una final no competitiva y una final también visualmente dispareja. No, como te dije, como lo dijo Lucero, no vas a pelear con un perro mal encantado. Y aparte ahí no pasaba, no pasaba, no llegaba hasta el otro lado ni gancho. El coco, hoy vi la prueba, fue un poco lento. El coche, no, tal vez, 100%. Es que de partida... El mate, ¿no? Sí, pero es que ya había que la noche saliera de la final. Y tú eres mejor que los pavos. Así que, estamos. De partida, el coco se hizo ver él. Sí, hice mucho sobre él. Es el máximo que fue un invencilio. Pero si ni siquiera agotó esto de distancia. Yo sé que puedo ser igual del lento, para no ser igual del lento, que el coco. Pero con resistencia y con más fuerza. Entonces son dos recursos que van en el equilibrio. Hay mucho más equilibrio en todo. ¡Cállate! Sí, obvio. Me creo que sean grandes. ¿Por qué? No sé. Si yo soy tan chiquita, me siento como protegida con mi equipo de puros gigantones. ¿La sorra gemela? ¿Estoy en la Torre Norte? ¿Mira yo? Mira, la broma. Pero no caen, no caen. Ahora sí que soy la más chica del elenco, pero... Ten cuidado, que nosotros tenemos un Bin Laden. No caen. Tenemos un Bin Laden. Un Bin Laden. Nosotros tenemos un Bin Laden. Nosotros tenemos un Bin Laden. Igual va a estar peludo. Depende de cómo sea la prueba, porque mañana compitan los cuatro que están. Yo digo, nosotros tenemos que sacar a uno. Sí. Pero no va a pasar eso. Vamos a ver. A ver, Gabriel. Trepadores, hoy tendrán una comida muy especial. Vístanse para salir. ¡Bien! 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 Estaba muy bueno. ¡No sé qué me salió! ¡Ele quiero comer chupén! ¡Sí, chupén! Salsa de Kenita. Y el plazo de fondo de Kenita es bueno. Elija la pasta que quieras. Yo claro. ¿No tiene a Dayan Melo? No, no, no. Ese viene que viene con fondo. Ya, chiquillos, llevo lo bueno, ¿eh? ¡Ey! Nosotros brindemos el equipo amarillo porque mañana... ¡Esa! ¡Esa! Brindemos el amarillo. ¡Salud! 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 ¡Al fondo! ¡Ay, coco! ¡Todo lo tuyo! ¡Pero Hernandez, para todos los tramos! ¡Ya están quedando! ¡ene, pudelos ardubando sin Commander! salud chiquillos en seco nooo yo te veo rico que los cacho los cachos de la tele como los primadores la luna llena que tomaba su carita en la cordillera y si eran los mil colores que tenia tu carita yo quiero estar el pico sabor no, yo quiero dar mas rico si oye perrito lindo 10 vasos por 10 la de mi canción favorita ya que se ria nos estan esperando las urrancas ah bueno y despues vamos el astel y la moneda señor le hace que todo dar la victoria a todos ustedes esta en mi casa el dia como ha sido la experiencia Complicado al principio, se hizo un poco difícil porque estábamos al aire libre y qué sé todo pero de a poco lo íbamos arreglando y todo bien. Pero es buena onda, buena convivencia. Ahora sí. Niña, contenta. ¿Se enamoró? No. ¿Se enamoró? ¿Se enamoró? Matías, tranquilo mamá, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilito, tranquilo, tranquilo. A parte que tiene permiso, yo hablé con el jefe de negra. Esa. Tiene permiso hasta pasado mañana conmigo. ¡Eh! 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 Yo quiero saber por mucho respeto y dignidad. ¿Quiénes son los viudos de la geneta? ¡Uh! ¡Ya! ¡Que levanten la mano! ¡Lo reconoce! ¡Uno! ¡Llamo Yuli! ¡Dos! ¡Es que no es el amante! ¡Este es el amante! Doleano se está haciendo el led, eso muchacho. ¡Eh! 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 ¡Hagamos un brinde a ti! ¡Salud muchachos! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Levantemos nuestras copas. Quiero primero brindar por el grupo completo. Creo que hemos sorteado cosas muy difíciles. Hemos logrado salir todos adelante. Hemos aprendido, nos hemos nutrido de esta experiencia. Y ojalá que todos disfrutemos esta noche, lo pasemos bien. Nos pongamos un buen Chupain. Nos preparamos mañana en buena ley. Quiero decirles que somos todos los mejores. Si alguien va a quedar fuera, no importa. ¡Salud! Y también quiero decirles algo. Yo tengo un tremendo efecto que es mi impulsividad, que es mi rojo. Eso me ha llevado a perder muchas cosas. No, no me hagas cuenta. No me hagas cuenta. Pero Yosagi me conocieron en profundidad. Así que creo que saben que no soy un malpipo. Siempre helado con los J2. Así que también, si ofendí a alguien o me porté mal con alguien o alguien se situó heredido, le pido muchas disculpas. Y de verdad, de verdad, he conocido un gran grupo de gente. Por eso el tremendo a las personas, todos y todos los campeones. ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud, Coco! ¡Salud, Coco! ¡Salud! Hay cuatro personas que nos están aseguradas para el final. Y bueno, estamos más cerca a tocar el arpa que la guitarra. Ya sé. Estamos pasando por un momento difícil de nuestra carrera. Bueno, veníamos de vuelta de una comida, el grupo completo. Veníamos echándonos talla, hiciéndonos pesadeces unos a otros. Y en un minuto, entre Leo y yo, se empezaron a caldear los ánimos. Y le dije, ya, basta. Le dije, Coco, conmigo no, así que a mí no me molestí. Y me dice, ¿qué? No me molestí a mí, maricón de nuevo. Y le dije, Coco, ya para. Y ahí lo empecé a insultar también. Le dije un insulto de vuelta. Y a mí me empieza a caer un poco la escoba porque yo... Yo acepto las pesadeces o las bromas hasta desubicadas de cualquiera, pero hacia mí. Pero cuando involucra a mi pareja, a mi mujer, a la persona que yo amo, y lo he hecho hasta el cansancio, lo voy a sostener hasta el cansancio, voy a reaccionar. ¡No! ¡No! ¡Está loco! En un momento las cosas ya estaban más calientes, y como viene, como que... Me van a tener unos malatazos, y yo le agarro los brazos. Le suelto los brazos, lo tiro para atrás, y cuando me voy sentando, se agarro la banda arriba, y me tiran a bater la cama. ¡Está loco, hijo de p***! ¡Está de loco, hijo de p***! ¡Cállate! ¡Fachaco! En un momento, a otro, te voy a disfrutar de así. ¿Yo? Se me vino encima, se me dan esas weá, compadre, ¿qué querés que haga? Me tengo que descender, p***? Se me vino de un metro noventa, de noventa y cinco kilos encima, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me tengo que descender? Pero obvio. Yo no caché. Yo no caché nada, p*** unas patas. No, que estabas ubicando lo que, estabas ubicando lo que. En el primer instante, yo pensé que le pegó a la cama. Pero... después cuando yo lo fui a encarar, le fui a decir básicamente de que... de que había estado mal lo que hizo, porque incluso en su acción violenta me pegó a mí y me iba a pasar. Ojo, ya está, se me hubo. Pero si estoy tranquilo, negra, no he hecho nada. ¡Bueno, Leo! No, basta, basta, Leo, basta. No, sí, se confundió, porque... Porque yo dije que... Sí, sí, se confundió. La ñata del Leo, como el que hizo me pegó a mí. Sí, sí, sí. El Leo se me vino encima primero. Yo igual me empezó a insultar, a bollar, me tiró un manotazo, y el Leo se me vino encima y yo lo tiré con la pierna. Eso no entró en el domingo. Si no se va ahora, yo no vuelvo más. ¿Usted puede entrar? No, no voy a entrar más. Si no se va este p***, yo voy a dar más. Se van a meter el Leo en el orto, los dos. Sí, sí, ellos me separen, paren, pállense, cállense. Obvio que se puede terminar muchísimo. Si ahora te viene a decir algo, tú mantén la calma. Mantén la calma. Escucha, soy rico al saber que se entiende en el hotel. No estima la hueá ni fuerte. Ni me voy a dar los hijos, no me hizo ni daño. ¡Maricón! Hueco, encubierto. ¡Coco! ¡Basta! Dale, dale. No va a entrar a la casa. Si entra a la casa, nos vemos todos. El mayor, el violento, el agresivo, la hueá. O sea, mañana, compadre de la presa, el coco, el violento, el agresivo. ¿Por qué? Porque se me vino un culiado, un metro noventa y tanto encima. ¡Qué lata, loco! Una vez más, yo culpable de una hueá que ni siquiera creo que tengo responsabilidad hoy día. Pero espéte. No, el leo, el leo no se le vino encima. Estaba sentado, hecho. El coco fue un bombarde como siempre. De la misma forma que fue conmigo, fue con Roche y fue con Leo. Yo estaba sentado. El coco lo que hice fue así. ¡Pau! Una patada de mi hocico. A ver, tú te me viniste encima. ¿Qué? ¿Qué encima mío? Nunca te dice nada, Gil. ¿Cómo? Nunca te dice nada. ¿Tú te viniste encima, hueón? Nunca te dice nada. Sáqueme lo que yo me voy a pillar. Tengo todo el tío, hueonado. Me pegaste encima, hueón. Me acusaste de que golpeé a la Camila y la Camila acaba de decir que no. Bueno, esa hueá de ella, pero me golpeaste a mí también, hueón. A ver, espérate. Ah, no me pegaste a mí. No me pegaste a mí. Matías, no seas sensacionalista y no te aproveches de la situación. ¿Qué sensacionalista te lo estoy diciendo a ti? Apaguen las cabras y te lo digo a ti en tu cara, hueón. Me acusaste de golpear a la Camila. No la toqué. No tengo ningún miedo. Si querés me pegá y toda la hueá, pues no tengo ningún miedo en decirte que vos me pegaste a mí, hueón. De pasar. Y esa hueá no está correcta. Mira que erís penca, loco. No está correcto. No soy penca, hueón. No soy penca y te lo digo a tu ojo y a tu cara. Está mal de la cabeza. Sáquelo de acá. Yo me voy si no lo sacan. Te lo digo así de frente. Acabas de decir, entiendo perfectamente por qué te va a matar un canazo y entiendo perfectamente que tú estás involucrado. Porque los ratis no son hueones. Ya. Ok. Sí, erís penca, Matías. A ti también te están pinchando el teléfono. Acuérdate de eso. Sí, pero también me agarras como a ti. Sí. Erís penca, Matías. Erís penca, Matías. Erís penca. No, Erís penca. Hay que ser un eliminado. Que se parece un monstruo agresivo de mierda por favor de nosotros. Y ya está. Así es así. Yo me voy a ir. Que el hueón compite. Yo me voy a aceptar que ese hueón así sea mi nivel, loco. Mañana ese julgado... Yo no lo voy a aguantar. Yo tengo súper claro lo que pasó. Súper claro cómo reaccioné. Y súper claro lo que tenía que defender. Ahí sí, ella quiere defender a una hueá. Si el coco quiere decirme, hueón, que es un traficante. Esa hueá no se hace, loco. Él criticó al coche, hueón. Lo hizo pico, hueón. Y el coche dignamente me pide disculpas, loco. Todavía hueón hace lo mismo. Y esa hueá no se hace, loco. De lo que me culparon tiene que ver, hueón. ¿Cuántas veces? La justicia dijo que yo no era un traficante. Ya. La justicia lo dijo. Y este hueón así porque no tiene argumentos para pelear. Porque no sabe pelear de otra manera que no sea con los combos. Ya. Dice esa hueá. Está mal, hueón. Puedes solo afrontar los ojos. Sí, es cierto que el coco ha perdido conciencia de las consecuencias. Y mi tío lo empezó a encarar por mí. Y obviamente yo no iba a mentir. Yo dije que a mí no me habían pegado que estaba impecable. Y era su oportunidad para penquearse al coco porque se ponía celoso de él y todo. Y me usó a mí como escudo, de cierta forma. Si es su madre, loco. Son todos unos maricones, loco. Sí. No puede ser, man. Ni nadie lo enfrenta, boludo. Soy el único hueón de enfrentármelo de frente, loco. El hueón así más débil de la hueá. Venza a la chucha, loco, man. Encima la camión no reconoce nada. Si no la saco... Más hueona también, hueón. Le patea la cabeza y no la saco para atrás. Esos niveles de agresividad no van. Y Cami anda a defender a hueones. Eso no es todo así. Se mira a él, me pegó. Ándale a defender a hueones. Pero se mira a él, me pegó. Ándate a defender a hueones, no más Cami, hueón. Pero a mí nadie me pegó. Está la chucha, hueón. Está la chucha, hueón. Y lo que yo dije fue... No, yo dije, ¿cómo quiere la ñata el Leo? Y este hueón pensó que había hecho por mí. No, pero ¿por qué te agarré yo? Porque lo voy a venir. ¿Vos lo viste todo, facho? ¿Todo? Yo no vi nada en el estado de espalda. Le digo a Cami. Y hice así. Y me tiré a las piernas. Y me tiró encima el chabón y hizo así. ¡Pum! A Leo en la cara, acá. ¿Sí, Mar? Y a Leo que estaba sentado, parado. ¡Sentado! Nunca se levantó, Leito. Si el Leo... Sentado, Leo nunca se paró. Y ahora recién dijo, maricón de mierda. No, porque... Ah, y se levantó y semejante mole. Mentira, Mar está mal de la cabeza. Por eso es un poco así. Viene a competir y lo dejan acá. Yo no voy a competir y prefiero que me eliminen, loco. Yo no puedo estar con personas así que dicen, weón, que, coche, de alguna manera, coche, llégame, que disculpe. Y yo, weón, al final hace lo mismo, weón, que hacen todos. Ya lo hablemos. No. Yo no voy a competir más en esta weón si está ese weón acá. Loco, a mí me pegó y yo voy y le hablo a la weón a la cara y a los ojos. Y así de simple. Le dije la weón así y el weón no supo responderme de ninguna manera. Ya lo hablemos. Estamos claros. O se va a este weón o con mutor no supo. Si él sabe que me weón con maricón, está diciendo que yo no lo soy. Entonces, yo lo weón con algo. ¿Qué con gorriado? Cuando tengo que weón, yo no me voy a quedar callando y calando. Por eso, si vos weón, el otro tiene que saber. ¡Obvio! Y él le gusta weón, que aguante y que lo weón. ¡Obvio! ¡Obvio! Y ahí se calentó porque se calienta cuando lo weón. ¡Obvio! Claro, porque a él le gusta molestar, pero no le gusta que lo molesten. Eso que yo le dije a él un día. ¡Obvio! Me dijo, no, facha, perdoname, fachita. ¡Oye! La Cami quizás está protegida, porque no le digo lo que pasó. Porque es tonta, po, weón. ¡No, no, no! Loco, yo le presto la manzana, ni siquiera nos hablamos. ¡Ya, pero da lo mismo! ¿Y la weá le presta ropa? ¡No, po, weón! ¡Pero da lo mismo! Casi le pegaron una pata al hocico y me la pegaron a mí por ella. ¡Pero da lo mismo! ¡Da lo mismo! ¡Da lo mismo! Ella no entendió ninguna weá, como yo tampoco entendió ninguna weá. Yo era el que entendía mucho más lo que estaba pasando y yo te voy a decir por qué. Yo entendía perfecto lo que estaba pasando. Ya, yo te voy a decir por qué también sé que tú lo entendías. Porque yo venía siendo un participante activo porque venía escuchando el diálogo. Ya. No es que yo no me haya metido porque yo no me haya metido. Él cuando le pega la pata, después de la pata te creo, te compro que nos podría haber metido. Pero cuando le pega la pata fue así, mira. ¡Oye, qué loco! ¡Sí, sí! ¿Qué va a hacer ahí? ¿No tenís tiempo para sacarle la pata a la cara? ¡No! No, después de la pata yo tenía encima a la Cami y el facha. ¡No! La tira así para atrás, boludo. Yo no sé qué va a pasar mañana. ¡No! 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 La situación me tiene, me tiene mal, me tiene complicado. Realmente costó mucho trabajo estos meses, estos tiempos adentro. La inesperada agresión de Coco Valencia hacia Leo Paso hará cambiar el estado de situación entrepadores. Su actitud traerá consecuencias inesperadas en un desafío que se encuentra a un día de la gran final. Música Escúchame lo que yo soy porque tenemos que protegernos como equipo Así que te agradezco esta conversación Aquí hay puros intereses creados y egoístas El Facha en el fondo lo que le interesa es no salir Porque ya se generó un cupo donde él era el más probable que saliera Y ahora, Joche, sí, 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 y mezcla los equipos Porque él sabe que en este momento Sino el Coco está en un equipo débil Y lo que debiera ser justo es lo siguiente Ustedes eligieron a su líder y su líder se mandó una cagada Y ahora ustedes como equipo, por la cagada que se manda a su líder, se ven afectados Esto es la ley de la montaña Le dio la locura de altura y perdieron a un integrante antes de atacar la cumbre Así que, o subes con cuatro O subes con cuatro o no suben ¿No contáis con la mamá? No, no, estuve en la misma posición que ayer nomás ¿Por qué estás enojado o molesto? No, quiero que se tome la decisión que hablé aquí, que dijimos ayer Que es lo más lógico Le dijeron, ¿sabes qué? No, Coquito, no tome Acuérdate que mañana, que es la final, estamos en la recta final Es una etapa muy importante para nosotros como equipo Eso que es válido y es lógico que te estoy planteando Es algo que nosotros como equipo ese mismo día de la noche sí lo planteamos Y prefiero decir las cosas ahí en la cara, pero van a tener con la postura de que no vuelvas y ya fue ya Todos, todos le vamos a hacer lo mismo a Leguita, tranquilo Las equipes quedan constantes Tenía que salir uno Ahí está él que tiene que salir Y las equipes quedan tal como están A mí dentro de todo me da lástima toda la situación Porque cambió el rumbo de todo De todo Cambió el rumbo de todo El que quería ganar El que necesitaba El espíritu El que quería ganar El que necesitaba La Guita La Paula Todos Queremos seguir haciendo la cosa Y como que la magia se murió No, imagínate como estábamos nosotros Que queríamos cerrar la puerta Que la queríamos atar con una Eso me da mucha risa Una sogra Está bien que era una estupidez Pero en el fondo era una reunión Y que no vieron atrás Y un día no de guardia se sostenía así Sí Y un día no quedaste de guardia El curado se quedaba ahí pobrecito Lo más terrible Lo que yo siento es que cuando se le pasa el copete Se súper arrepiente, ¿cachai? Es que yo no encuentro que es una mala persona, Coco Si tiene problemas con el control de la agresividad, ¿cachai? Imagínate, Diego, usted está un poco más claro Y el Leo está con la nariz quebrada Sí No, así que se la pegó y no lo encuentro No lo han hecho de lleno Porque le quiebra los dientes, le quiebra el tabico Todo le quiebra ¿Pasa lo que dice el pelado? Te mete el tabico pegando ¿Ya lo digan? ¿Qué es lo que dice el pelado? Yo no atinaría a tirarle una patada a la cabeza Directo a la cara a una persona No me sale No está con todo claro el que hago aquí Y sentado De mi raciocinio Y sentado encima ¿Qué? ¿Lo querés matar entonces? ¿Cómo se pondrá cuando se pelea con la mina Y la mina lo deja y se va y lo deja solo? Debe romper todo, no debe tener nada Romper todo, seguro El Facha está cagado de miedo Porque él era el próximo eliminado No llega a la final El Mati está mezclando Todos peras con manzana El Jorge está súper picado Porque nadie le tomó en serio Cuando él peleó con él Y él siguió acá Lo más lógico es que Claro ¿Qué sea eso? Cuatro contra cuatro No hay por qué no volverlo de equipo Pues decimos Bueno, lo vamos a seguir premiando Siempre que nos cagamos Siempre que ganamos Nos pasa algo Siempre ellos salen favorecidos Siempre la misma hueá Siento que ganamos una competencia Tenemos que perder a uno de nosotros Le pegan a uno de nosotros Nos perdimos Perdemos a otra persona Nosotros no vamos a aceptar Ninguna mezcla Yo creo que la camina es buena onda Pero no es mi... Buena onda por vos encima ¿Y me veis complicado? Yo a vos te veo... Yo creo que tenés que ir a agarrarla Y romperle la boca un bello Y basta Y sacá vos La agarrá a los Sasquatch A lo bestia La agarrá Y le rompé la boca Y mi amor Y le decís basta Listo Después le imamos Pero con todas las cosas que han pasado Por lo menos que ustedes estén bien No hay más explicaciones Ustedes se conocen Ya saben Que se pelean Van Vienen Ahora vamos para allá Así de sorpresa Pum Le va a gustar Le va a encantar Porque no lo está esperando Porque piensa que está Que vos todavía Claro Seguís ofendido Enojado Te conoce Dice no Porque este Debe decir no Este es un pendejo O ella vos decís Es una pendeja Este Que se yo Que se cuanto Pero nunca se va a esperar Que vos vas a ir de la nada Y le vas a romper al lado Como así Bueno no sé Yo haría eso Yo lo he hecho con mi foruela Cuando me peleó así Ya después de tanto Pero y qué Te tomó una tregua Boludo Pero si eso Ahí está la tregua Bueno no es buena onda No Pero un hola ¿Cómo estás? Buenos días Ya llevo y ya Hablemos, hablemos Y hablamos Y no nos escuchan No Ah ¿Cuándo? ¿Hoy? No Pues el otro día Es normal Siempre todas las novedades Puede ser lo mismo Yo sé que es fácil Decirte lo que yo lo veo Ya pero que querís que haga yo Que vaya que le diga Ya si usted tiene toda la razón Y listo Ya decimos O si le sabés que Bueno Cuando se te pase Avísame Lo va a tomar de buena manera No lo va a tomar de buena manera Hasta el momento Son nueve los trepadores Con posibilidades De llegar a la gran final Se acerca una nueva competencia Y Coco Valencia Deberá sumarse a su equipo Pero los últimos acontecimientos Traerán consecuencias Y llegó el momento De conocerla Vamos Vamos a cambiarlo Queremos decir que estamos Com problemas Com liderazgo Así que no sabemos Que es así ahora Estamos passando Por momentos difícil ¿Vos hay que ganar de competir? No, no Yo no me muevo Yo no me voy a mover No tampoco Gracias por competir Con ese chavón Yo no compito ¿Me entiendes? Porque yo No soy agresivo ¿Me entiendes? La idea Lo que eran todos Pero no soy agresivo ¿Me entendió o no? Acoso con usted ¿Cómo va la cara? No sé Veremos qué dice Obviamente Me imagino Que va a pedir disculpas Pida que le pida a Leo Que nos pida a nosotras A todas Que pida lo que quiera Pero yo le voy a dar Con un caño No, obvio Estuvo mal la cago Obvio que estuvo mal Y así Solamente una contusión Porque cuando es fractura Se ponen como todos los comorados Porque esta zona es muy sensible Y me hizo así Me tocó Me tocó los hueses Que estaban bien Pero no había ninguno Que sonara A fractura A fractura ni nada Me dijo Pero para descartar todo Hay que hacer una radiografía ¿Te duele? Bueno, luego lo hago así Me duele un poco Un poco para dentro Pero me imagino Que es parte de la construcción Música 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 TREPADORES BASTANTE BRUTAL Leo, ¿qué pasó? Ayer me terminé de dar cuenta de la persona que era Coco Valencia Ayer tuvimos una salida efectivamente Yo como capitán y sabiendo que ya tenía asegurada la final Me cuidé, no tomé y me preocupé de que mi equipo estuviera en buenas condiciones para enfrentar la prueba de hoy día Él como capitán del otro equipo no se cuidó, no respetó a este equipo Me dice, toma maricón Y yo lo empecé a agredir verbalmente como él me agredió a mí Le empecé a decir, gorreado, gorreado, gorreado Y viene y se me tira con las manos Y yo le firmé las manos, las dos manos Y claro, cuando le suelto las manos, él se toma de arriba y me tira una patada en la cara Cuando yo ya estaba sentado Entonces también es un acto de cobardía atacar a alguien con una patada cuando yo estoy sentado ¿Alguien tiene una versión distinta de los hechos? Y les pregunto a todos, a su equipo y al equipo azul No, estuvimos ahí todos presentes, todos vimos lo que pasó Veníamos todos compartiendo de una manera positiva Veníamos riendo, nos bailando Y eso fue llegando acá Y a mí también me llegó parte de esa patada Y él empezó a insultarme de las mismas maneras que él había legado Entonces, no sé Te dijo, te dijo, ¿un practicante te dijo? Claro, me empezó a decir un montón de cosas que era la misma que él en algún momento había cuestionado de otras personas A él le preguntaron el otro día si había fracasado alguna vez Y él dijo, sí, he fracasado muchas veces Y claro, conociéndolo acá entiendo por qué es un fracasado Por qué fracasó acá de nuevo Por qué ha fracasado tantas veces como él lo dijo Porque no se controla No sé No Es una persona totalmente violenta que sale fuera de sí ¿Alguien le da pena? Sí Bueno, el espíritu de este programa no es la violencia claramente Ni terminar a las manos, sino el diálogo Vamos a hacer pasar a Coco para que nos dé su versión Que nos diga qué pasó ¿Qué tal, Coco? Bien, dentro de lo que se puede Estábamos hablando con tus compañeros de lo que sucedió anoche Sí ¿Qué tienes que decir tú? Creo que le doy razón, mi más sincera disculpa a mis compañeros Una situación que se ha hecho por las manos Creo que también disculparme y pedirles perdón por todos los que se sintieron agredidos pasados a llevar Corrió una situación, como le dije, que no me enorgullece para nada Pero no me quiero justificar La situación fue penca, fue grave Me viene muy mal, me viene muy triste Y quiero reiterar una vez más mis más sinceras disculpas Tanto al equipo azul como al amarillo Complicado Leo, Coco está pidiendo disculpas, ¿la acepta? Coco claramente pide disculpas al equipo amarillo y al equipo azul No me pidió unas disculpas a mí De partida nos veníamos tonteando Yo nos venía tonteando con él Él se puso a tontear conmigo Nunca yo fui y te ataqué Yo solamente me protegí Y te retuve Nunca tuve la intención de golpearte Te frené Tú fuiste el que cuando te solté las manos, tú me atacaste ahí Bueno, yo lo sentí, yo lo sentí ¿Y están testigos todos? Sí, no estoy queriendo justificarme, no estoy tampoco queriendo mentir Yo me sentí amenazado Reconozco plenamente que fue un error Que fue una situación grave Le pido las disculpas del caso Yo sí recuerdo que sucedieron otras cosas, otros comentarios Pero en realidad mi ánimo en este momento No es ese, mi ánimo en este minuto es pedirles disculpas Y comunicarles también que estoy muy triste Que estoy muy apenado, que estoy muy avergonzado Coco, tú eres líder del equipo amarillo Sí Y corresponde a una nueva competencia Yo soy líder del equipo amarillo y corresponde a una competencia Bueno, producto de todas estas situaciones Se rompió la mística de equipo Yo no me siento parte del equipo Creo que ellos tampoco me sienten parte del equipo Y creo que es el minuto de yo hacer un lado Creo que es el minuto de dejar este programa Me da mucha pena No debería haber sido así Pero a producto de mis errores Va a ser así Yo lo decidí de esa manera Porque creo que es lo justo, lo que corresponde Se rompió en base del contrato Se rompió también un poco lo que nos inculcaron los profesores Y no quiero tampoco sumater a mis compañeros de presión Y de verdad, prefiero hacer un lado Creo que ahí tienen un buen equipo Creo que está configurado de esa manera Bueno, básicamente yo creo que Yo era un buen elemento para que mi equipo ganara Y tenía muchas ganas de que ganara la Paula Y bueno, la embarré poco Está bien ¿Te frustra el perder el control? Sí, claro Claro que sí Lo he reconocido Ha sido un problema en general de mi vida He tratado de mejorar, tratado de cambiarlo Estoy en eso O sea, creo que ha ido en descenso Claramente tengo un problema Cuando tengo que enfrentarme a una situación ¿El equipo amarillo aceptó la renuncia? Sí, yo acepté la renuncia A mí me gustaría decirle a Coco Que lamento mucho esta situación Porque desde que llegaste Creo que te tomé mucho cariño Siento que nos llevamos muy bien Era una persona que la verdad Me cae muy bien Y da lástima Que por un descontrol Lleguemos a esto Y me encantaría Que diera la manera De mejorarlo Y siempre Siempre hay oportunidades Para mejorar Y yo creo que esto es una oportunidad Para aprender Porque creo que tenemos Demasiadas virtudes Que vale la pena Rescatarla Y mejorar El tema del control Lástima No lástima Pena que haya pasado Porque se distorsionó Todo el equipo Teníamos muchas ganas de ganar Y la decisión que yo tome Por más que diga Que se quede Porque se tiene que quedar Porque el equipo salga adelante O por Paula El resto de los compañeros No están de acuerdo Y nada Como que se me murió La energía ¿Me entendés? Y créeme que me parece Lo correcto o justo ¿Ah? Créeme que me parece Lo correcto o justo Que no estén de acuerdo Pero sí, lo sé Lo sé Que es una carta fundamental Y se nos va a una torre ¿Me entendés? Pero Bueno, se jugaron Ciertas piezas Y esta es la situación Y este es el final De esta situación Oye, bueno Me agradecer a todo el equipo Y al equipo de producción Son tremendas personas Soy testigo Como han trabajado Y agradecerte a ti Porque realmente Te volviste en un minuto Al lado de la conciencia Y me hiciste entrar en razón En cuestiones que eran Que estaban siendo pencas Y estaban saliendo Un poco de la esencia mía Y Y Se indirecta Yo lo tomo como consejo Me hicieron recapacitar Y irme Quizás Muy derrotado En este minuto Por la situación Pero con la frente de alto Que me atravese Lo correcto Muy bien, Koko Cháete Suerte Chao, Koko Suerte para vos también Yo me voy con la tranquilidad Y que hice lo correcto Para grabar Que hice Que pedí las disculpas Que debí pedir Me voy muy amargado Porque tenía muchas ganas De De ganar junto a mi equipo Que quizás El 50% de mi equipo No solamente No hubo un silencio No hubo un silencio Sino que me Hizo lo más fácil Creo que era zapatear En el suelo Y eso No está bien O sea En mi camino Yo creo que era renunciar Ya que No quería meterle la presión De la incomodidad A ellos Y las cosas Claramente no estaban bien Para nadie Así que Prefiero hacerme un lado Y asegurarme Que yo se llegue En ese final Coco Valencia Abandonó la competencia Y los 8 finalistas Ya están definidos Ahora los equipos Compiten en una semifinal Donde el ganador Se lleva El primer premio en dinero Retirado Coco Valencia En este minuto Los amarillos Tienen que jugar un líder Tienen 15 segundos Para ponerse de acuerdo ¿Quién es el líder? La Paula Muy bien Paula es la líder Y tenemos una situación Muy especial El de hoy día Era un juego de eliminación Sin embargo En este minuto Son 4 y 4 Y es justamente Lo que necesitábamos Para la final Y por tanto Las cosas cambiaron Y este juego Se convierte En este minuto En la semifinal Entramos de lleno En el fin del programa El grupo ganador Del siguiente juego Repartirá En el grupo 8 millones de pesos Así que Trepadores A dar El todo Por el todo El juego es el siguiente Los integrantes De los dos equipos Deberán encerrarse Dentro de las grandes jaulas Y valiéndose De una cuerda Balancearse Hasta tomar las banderas Paso seguido Tendrán que escalar Hasta la cima De la plataforma Y colocarlas En lo alto El equipo ganador De los 8 millones De pesos Será aquel Que logre Colocar las 8 banderas En primer lugar Trepadores Empezamos A la cuenta De 3 1 2 Tres Hacia adelante Yulia Hacia la bandera Vamos Fútbol Saltai Y ahora me cojí Vamos para el otro lado Vamos como en el circo Adelante Para la bandera Yulia No Acá chicos Le dimos ventaja Vamos Un poquito más Falta más Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Broma Vamos Vamos Más lejos Que la crezca No, no, no Parame mancha Parame mancha Ahora Ahora Agárrala 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 Aguanta Aguantémosla Aguantémosla Suban 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 Aguanté Aguantémosla Podemos aguantarnos Podemos aguantar Eso es Eso es Eso es Aguantémos Aguantémos Estamos boludeando Vamos juntos Vamos juntos Eso es Eso es Tengo que hacerlo coordinado No hombre Pero si no llegas Tú no llegas Así que tranquilo Ahí estamos casi Ese Ahora Ahora Vamos fuerte Vamos fuerte Casi Ahora Así Así Estamos coordinados Casi Con una particular técnica Estuvo a punto De conseguir la primera bandera Vamos Leo consigue la primera bandera Ahora un integrante De su equipo De su equipo deberá salir De la jaula Y escalar hasta lo alto De la plataforma Para colocarla en la cima El equipo amarillo Consigue su primer testimonio Abre seguro Cubiano trepa para colocar la primera bandera Del equipo azul Métela bien Bien Busca los yitos Y le metes bien en el palo Que no se nos vaya a caer Súbete Súbete Dale Vamos Ya no coloca la primera bandera Déjame lo ordenado Y un link Vamos Vamos Tristel hace lo propio Empate a uno Entre los equipos El equipo ganador De la competencia Se lleva 8 millones de pesos El equipo amarillo Toma la delantera Y comienza a balancear Vaya Vaya Un segundo Rápidamente Paula Consigue la segunda bandera Para su equipo Matías deja la jaula Y comienza la escalada A la cima El equipo azul Rescata la segunda bandera Matías deposita la segunda bandera Del equipo amarillo Matías baja mientras Camila intenta superar la escalada Leve ventaja del equipo amarillo El viento bota las banderas Pero el resultado sigue siendo el mismo Les dos amarillos rojos Paola recoge las banderas que cayeron Y escala en busca de la cima No se lo queira buscarla No, no, no No, no, no ¿Seguro? Seguí seguro No, no No, no No, no No Tranquila 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 No, no No Los azules consiguen el tercer testemón Los abuelos depositan la tercera bandera. Los abuelos depositan la tercera bandera. Álvaro alcanza la cima y debe colocar las banderas recogidas. El equipo ganador se lleva el premio de los 8 millones de pesos. Se tiene que gastar blando. Blando, flexible, baja. Uno no baja. Parate. Parate un poquito para que me dé flexibilidad. Cuidado, por favor. Cuidado, por favor. Cuidado. Cuidado, vean como un baile. Los amarillos se balancean en busca de su cuarto testimonio. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, cuida. Cuida, cuida. Me vamos bien, está bien. Vamos, vamos, vamos. Está bien. Paramos, paramos. Los amarillos recuperan la cuarta bandera. Abre la bandera. Última bandera para subir por el tubo. Luego tendrá que hacerlo a través de la cuerda. De la cuerda ahí. El coche sale con la cuarta bandera en su poder y enfrenta la escalada. Los azules rescatan el cuarto testimonio. Leo baja de la jaula y se enfrenta a Joche. La competencia está muy pareja. Vamos, eso es, Leo. Bien, Leo, bien. Bien, la parís en los dos. Vamos, vamos, José, vamos. Leo llega primero a la cima y deposita la cuarta bandera. Coche hace lo propio y coloca su cuarta bandera. Leo. Hasta el nuevo. Dale. Todo el trabajo, ¿cómo es? Cuidado, no se ha llegado a la cuerda, ¿no? Cuidado, aquí entra a la cuerda. Eso, ahora pisa, solo un poquito y písalo. Solo un poquito y písalo, bien, ahora bájalo. Bien, muy bien, muy bien, Leo. Gracias. Dale. Bien, Leo, weón. Tengo que ver, engancha. Vamos. ¿Ves tú ahora, Juli? Venga, para acá, déjamelo a mí, no, déjamelo a mí. Ahí, agarra, púñelo a mí. Acá. Cierra todo eso. 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 Eso es. Mételo. No, 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 no. Otra más, Julián, otra más. Una pequeña de inclinación. Vamos, Pachá. Una más, Pachá. Vamos, Pachá. Vamos, Pachá. Misten los dos dedos y abrila. Con los dos, Julián, con los dos. Los azules colocan la quinta bandera. Pachá, Julián, chido, 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 chido. Vamos. Vengo, lo sé yo. Tengo gancho el mosquetón para. Vamos, Pachá. Vamos, Pachá. Vengo, que no. Vamos, Pachá. Eso, eso, ya está ahí. Baja. Me me gancho acá. Acá. No, no, no. Haz lo mismo. Sí. Ahora está. Así, así. Sal, cálalo. Sal, cálame. Párate, párate, párate la estupura. No, no. Baja, Cami. Agujame. Engánchate. Camila escala con la sexta bandera en su poder. ¿Qué tal? Oh, santa. Buena, Cami. Esa es, tío. Se va a enrayar. Se va a enrayar siempre la cuerda. Dale, papi. Dale, papi. Olvíatelo. Filo. Estoy bien. ¿No puedo tocar la cuerda? Olvíatelo. Olvíatelo. Ahí está. Los amarillos se balancean, obteniendo el sexto testimonio. Olvíatelo. Olvíatelo. Pero es que me estás enredando mucho. Con los dos pies, apoyate ya. Un poquito más arriba. Camila intenta subir, pero no puede. Sus fuerzas están al lío. Pisa los nudos mejor. Tenía más parte. Pisa los nudos, Camila. Ese nudo pisa con las dos piernas. Y arriba, al nudo de arriba con los brazos. Vamos. Eso, arriba. Pisa los nudos, Pisa los nudos, Camila. ¿Es que estoy enganchada? Acá se había metido la pauta. Igual, está tirando la pauta. Igual, la pauta. Vamos a volver. Igual, acá se había metido la pauta. Vale, que va bien, Pauta. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Camila. Ya está. Vamos. Vamos. Otra más, otra más. Otra más. Lo mismo. Espérense. ¿Dónde está el lado? ¿Dónde está el lado? Al balón, al balón. Hay 8 millones en juego en esta semifinal. Ahí, ahí. Muy bien. Ahí está. Eso, perfecto. Vamos. Ahí. Y otra más. Ahí delante, así que estáis quieto. Vale. Un poco más. Una más. Una más. Eso, ahí. Eso, ahí. Eso. Bien. Te has ido a cuidar. Oye, estoy en un nuevo balón. Acímate un tubo con una mano. Una más, Camila. Una más, Camila. Luego de la bandera. La boca. Crépate una más. Acímate un tubo con una más. Bien. Bien, Camila, muy bien, excelente, tranquila, bien Bájame más, bájame más, voy a agarrar los brazos Bájame más, tonto, por hora Baja, no, tonto, por hora Baja, Cami, que nos pilló Dale, bájame más No, pero ella tenía que poner dos, ella tenía que poner dos, deberían haber tres allá No, 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 si no era así Ella tenía que poner dos banderas, en eso habíamos quedado Agárrala Oye, eso es esto, vamos ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Mati Dale, ahí Con cuidado Con cuidado Salta, te fuiste Te fuiste Vamos, Mati Dale, Mati Estamos perfecto, eso Vamos, papu, dale, 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 vos podés, ya estábamos, dale Vamos, vamos prospective, vamos Ahora los integrantes de cada equipo deberán subir por la soga, ya que nos encontramos en la etapa final de la competencia Vamos, Pacito, eso, eso, dale, vamos, Pacito, ya está, hasta el fondo, como anoche, listo, baja, baja Bájelo más rápido, no te dejan bajar Sí, dale, dale, eso Bájelo más rápido Cuidado, cuidado, desenrojate con la aguja del reloj Eso, ahí Álvaro tiene dificultades para trepar por la soga Está con la barba con la luna, no puede subir, ¿no? Arriba, arriba Cerrá la puerta, Matías, cerrá la puerta Álvaro tiene dificultades para trepar por la soga Arriba, arriba Cerrá la puerta, Matías, cerrá la puerta Álvaro tiene dificultades para trepar por la soga Los amarillos consiguen su última bandera y están a un paso de conquistar el premio de 8 millones de pesos Para el otro lado, güey, que no se te desenrede Eso, sigue girando Sigue girando para ese lado, sigue girando Sigue girando, para el otro lado, para el lado Vamos, Pacito, vamos, Pacito Dale, 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 dale Los amarillos colocan su octava y última bandera Los amarillos ganan la semifinal de trepadores y consiguen el primer premio de 8 millones de pesos Vamos, vamos No fue fácil Porque veníamos desganados Porque fue sorpresa, todo sorpresa O sea, el premio, lo que había pasado antes Estábamos desmoralizados los compañeros también Y nosotros como equipo nos unimos Y dijimos, bueno, vamos a darle con todo Le damos con todo Yo internamente dije, basta, quiero ganar Me sirve esto para irme tres meses más, dos meses más con mis hijos de vacaciones La opción inmediata es pagar lo que me queda de Magister Por fin poder estudiar como... Como tranquila y dedicada al estudio Y no pensando en cómo llegar a fin de mes El equipo amarillo se quedó con el premio de 8 millones de pesos Los ánimos del equipo ganador están en alza Previos a la gran final de trepadores Tengo mala suerte, esa fue la weón Al final de la mañana Tengo cualquier mala suerte con el maraneo ¿Por qué se nos giraba tanto? Leo, Leo Vale, Leo Paso lo que pase, lo al final es mañana Obvio Oye, Matías, ¿qué igual le pasa, weón? No sé, Javier, mi buena mía me da vergüenza ¿Qué le pasa a Matías, weón? ¿Qué se cree? Oye, explíqueme, por favor, qué es lo que pasó Porque es ahí lo que pasa ¿Pero cómo perdí yo los dos lugares? Porque el acné se enrolla ¿Viste cómo a mí se me enrolló? Pero yo no empecé a desrollar En cambio tú exististe, weón Existe un nudo demasiado grande O sea, tenés que acelerar al toque Porque si no, después no te dejas subir Para que aplaudan, ¿qué le pasa? Nada, todo bien Todo picado ¿Para el final de mañana? Mórtate bien, dice Leo Preguntale a mis compañeros cómo fui en estas dos vueltas Preguntale a mis compañeros La facha está por en un supermero, tranquilo Pero no, bolido, porque tanto que me bajaron que ahora no puedo feticar yo ¿Eh? Fui más rápido Mirá, dice que fue más rápido que yo, Akil Yo fui más rápido Sí, pero si él bajó y tú estabas ahí arriba No, bajó primero facha No, bajé yo ¿Primero? ¿Qué te pasa? Mirálo Mirálo por YouTube En el Prusik Ah, en el Prusik, sí En el Prusik, subiste más rápido vos Estuvieron juntos, pero él bajó más rápido Pero la cuerda te sacó una cuerda entera No, porque arriba no podía poner la bandera Lo importante es que llegamos los ocho al final ¿O no? ¿Qué te duele? Duele mucho, 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 mucho todo el brazo Tengo una tendinita aquí, me reflejo Tocas, se lo fui a meter en el agua No puedo ni siquiera, ando con los brazos así encogido ¿Para mañana? No, así se me quita No, te regaste un premio, Paula Sí, por lo menos le ganaste dos palos Pero mañana tenemos que ganar nosotros Si no vamos a venir con las manos limpias Esta mañana se la vamos a pelear hasta el final Que no, mañana el brazo va a pelear hasta el final A ver... Con los poderes de la Kena Larraín Gracias Kenita Gracias Kenita Oye, Matías, es insoportable, loco, ¿no? Terrible, güey Terrible Con el Leo está molteando Es que reclamaba, güey, que no tenía sentido Pero no desordenaba Este se van a evitar que la bandera era aquí Está ahí Pero el más le dice Oye, ¿qué? Tienes que poner las más banderas No, ahora le vamos a aplaudir Para que aplaudan, para que aplaudan Ay, Matías, tú leas, que eres imbécil ¿Qué te pasa, güey, qué estúpido? ¿A dónde la viste? Yo le dije ¿Qué te pasa, güey? Gil Qué vergüenza Yo le dije Qué vergüenza Güey Facherización 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 Monedita al chocolate ¿Fuerás Coco? ¿Y seguro? ¿Tambal que le tenga bonedita? ¿Por qué creen que fue Coco? ¿Y por qué seguro? ¿Quién va a ser? Gracias Coco ¿Y a qué más podría ser? No sé Es muy gorda y me encantan estas cosas Che, pues Coco nos deja monedas a todos Ya que no van a ganar una moneda ¿Cómo van a ganar estas monedas, chico? Claro, ¿cómo van a ganar estas monedas? ¿A todos les dejó monedas? Sí, yo Yo ya la saqué y se la dejé en su cama No quiero monedas Yo así, tanto con todo lo que me pasó Yo creo que las dejó como anda También chicas, que eran mi monedas Tomá, pero nega para que se las coman Pues así Yo me la re guanteé Me la re guanteé ¿Por eso? Tú tuviste problemas personales con él Yo no le hice nada Él me vino a guevear a mí Yo nunca tuve problemas con él Claro, porque vos no vas a gueveando Porque guevea a los hombres, amor Eh... Suero ¿A dónde? Ahora ¿Por qué? Por la contractura ¿Dónde la contractura? Acá en el brazo Tengo la cagada Vení, sentate Tengo neuralgia Hasta los tres con los brazos hechos fuerza Te lo hace igual Cuando reglamé algo, reclaman Cuando reglamé algo, reclaman La verdad Cuando reglamé algo, reclaman ¿Cómo guevea que no existen? Está ahí reclamando ¿Qué? Las dos banderas, las dos banderas Las habíamos puesto las dos banderas hace rato Y después cuando dijimos Joche baja para que nos aplaudan Esa guevea yo te he ganado mil veces Y nunca he hecho eso ¿Cachai? Esa es un gesto así como de burlarse Pero es que tú Oye, cállate ¿Yo qué? Así como giles Pero si vos andais Te reclamáis cosas que no existen Y te voy a gritar así como Pero oye, la bandera, la bandera Yo me he puesto la bandera hace rato Pero por eso Reclama cosas que irais bien Está viviendo mal No, po La Cami puso las dos banderas Y después bajó No, tiene que poner la bandera Estaba impuesta hace rato Por eso te dije Cállate, Gil Y más encima después Claro Yo, Mati He ganado muchas competencias Y nunca he hecho ya Aplaudan Aplaudan Que me ganamos ¿Qué onda esa weá? Leo ¡Más una cosa de esto! ¡Mama! Leo Más la actitud Es así como aplaudan Sí, ahora sí es posible Camila y Matías Habían retomado una relación Que se forjó tiempo atrás Pero hoy las cosas son diferentes No solo Son contrincantes en el juego También el amor Los ha puesto En veredas opuestas ¿No me habla? Está aplicado ¿Qué quiere que esté al lado de él Toda la vida pegada Como una lápara? No puedo Es extraño Demasiado posesión Me gusta Y me dice Que no es celos Me parece muy bien 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 Con el hijo de compadre Te he equivocado Yo lo fino Igual Nunca me sentí ojoteado Por la cara Mirada ¿Sabes? No, es que yo la conozco Como hueona Así ¿Sabes lo que yo siento? Que yo soy una mina Que se le va a encoyer Acá, ¿Sabes? Él necesita otro tipo de mujer Es una mina piola Más chica Claro, porque él no tiene Cómo controlarte ¿Sabes? Claro, yo le insegurizo demasiado Porque yo soy una mina coqueta ¿Sabes? ¿Sabes? Es sociable No sé por qué no se sueltan Y por qué no lo Si yo no lo querés ¿Por qué no lo dejas? Si ya me cansé Puede ser capricho Costumbre Y no es amor Claro, comodidad Pero yo como Me estoy jodeando A la gente del real Si está todo el día Encima el mío No, lógico Con vos y con Coco Sí, no Medio que lo friqueó Y sigue defendiendo su postura Y yo así A filo Que se tiran los leones solo Ya, he pensado Que se iba Y que vos te ibas a quedar Con alguno de estos En dos días Allá, la buena flash No sé Y bueno Y si me gustara Uno de los minitos Y lo dejo Y me dijo Con Juliano, ponte Se muere ¿Pero sería mi bola? Es que ¿sabes qué? Vos lo deberías dejar Camila si ya no estaba enamorada de él Vos necesitas un chabón más grande Que lo mejor te haga sentir Más segura Más protegida Porque siento que yo lo protejo a él Claro Y que te haga sentir mujer Y no que seas hombre, mujer Vos en una relación Claro Y él a lo mejor Necesiste una mina más chica Con un temperamento Menos que el de él Como vos decís Hacer loco Hacer loco No sé Ella no nos comunicamos Todo lo que yo para mí Es buena onda No funciona No funciona Y te puedo asegurar Que cuando salgan afuera Por más que lo intenten No van a funcionar Hay que tener los huevos puestos Lo demás Y saber retirarse Según ella Yo la estaba maraquiendo Yo nunca le he dicho esa palabra Y esa palabra no enti Mi vocabulario Porque yo cuando se te acerco a ti Y todo Y está bien Yo sé que no lo van a agarrar Y no yo Porque la conozco Pero así la va Yo le dije Me estáis dejando como huevón a mí Si estamos juntos ¿Por qué hace eso? Entonces a mí no me parece Y después le empieza a decir A los demás Que yo la andaba maraquiendo Eso fue yo Pero ¿sabes qué hermano? Como amigo Lo poco que te conocí Yo trato a las mujeres De la misma forma Que ella trata a ti Nosotros tenemos esa seguridad Nosotros como ya A lo mismo ¿Me entiendes? Cuando tenemos mucha seguridad Le gusta el chico Pero sé que está enamorado por mí Jamás me va a dejar Hago lo que quieras En vez de tú estar todos los días Serviendo como un señor Deja de lado Llegarás de vez en cuando Un beso No sé o qué Mi amor Papá papá Y chao Y pasa un día sin llamar O algunas horas Y te va a ver que va a cambiar Te va a ver que va a cambiar O cambia O se termina Disfrutar de la última noche En el tomo de victorio Si el premio son 5 millones ¿A qué pierden? Le pasan uno Yo si mañana agarro 5 millones Le doy un millón a Julián Yo Leo Y de tanta fe que ellos no pasan los otros taxis No, no sé qué va a pasar mañana Si quieren hacerlo así Lo hacemos así Y si no Como a Leo le gusta el todo Pero el todo Claro Ya Leo decide La hace mono Yo lo personal Si yo gano Si gano 4 Le doy uno a Julián Si Julián no gana No me da nada Como nada Te pasó Si no Si tu equipo no está de acuerdo Con hacerlo uno En general Yo lo hago mano a mano El negocio Buenas noches Suerte para mañana Tengo que soñar con la victoria ahora Tengo que ganar Como sea Al precio que sea Voy a masticar carne azul Como sea Voy a entrar como Freddy en sus sueños Mañana será el final de esta aventura llamada Trepadores Los dos equipos se enfrentarán y conoceremos la acordada ganadora del premio mayor Mañana una final especial Con emociones Despedidas Y una competencia A todo o nada Trepadores Capítulo final No te lo pierdas